La lista de productos que vais a ver a continuación, puede no ser 100% exacta, puesto que algunas empresas están empezando a quitar el aceite de palma de todos o algunos de sus productos. Por este motivo, lo aconsejable sería leer las etiquetas para asegurarnos. Si conocís más productos que contengan o no este aceite. Dejarlo en comentarios. Gracias por ver el video. 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 Si consumes productos de la segunda lista déjame darte un merecido aplauso.